que tal amigos como estan gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo hoy tengo hoy voy a hacer este vídeo quizás lo voy a hacer como para para acordarme de este momento lastimosamente vamos a tener voy a tener que dejar mi taller en la serie de vídeos del rey y su castillo a los hice pensando en este lugar cuando empecé a trabajar en este lugar cuando cuando fabrique hice mi búnker a tantas noches que pasé aquí noches muy frías a combatiendo el invierno a noches de verano muy bonitas con la puerta abierta tenemos grandes problemas con el dueño de la propiedad tiene grandes problemas con la municipalidad ha vuelto un ha vuelto este lugar es sencillamente un patio de basura no ha hecho nada al respecto y la municipalidad pues lo está censurando tenemos un problema enorme con el techo no ha querido arreglarlo y es enorme la cantidad de agua que está entrando a él en mi taller y todas máquinas se están mojando tengo que estar cubriendo todo y lastimosamente pues al no haber una comunicación viable y con este señor vamos a tener que voy a tener que dejar mi taller porque hago este vídeo bueno como les digo la razón principal es para tenerlo como a o de memoria en este viaje de que hemos con ustedes han compartido conmigo y muchos de mis vídeos han sido tomados de esta a de este lugar también para compartir con ustedes el reto el reto que es muchas veces tener un plan y poner mucha energía mucho esfuerzo y que por alguna otra razón no funcione y y qué hace uno cuando algo así le pasa a este lugar va a ser siempre a va a estar llenos de va a estar lleno de recuerdos aquí pasé como les digo momentos increíbles de quizás hoy es el último vídeo que haga de mi taller no sé si voy a hacer otro quizás mostrando cuando yo esté vacío no sé voy a ver cómo me siento emocionalmente sentimentalmente pero por ahora eso es lo que lo que quería contar y no solamente contar sino dejarlo en el canon de mis vídeos porque como como ustedes han visto de aquí hice una cantidad enorme de vídeos y y hoy es y ya tomamos la decisión de que tengo que clausurar el taller gracias de todas formas a por estar conmigo hoy en es un día muy personal muy emocional y a la misma vez pues el reto de seguir buscando nuestra identidad no es quienes realmente somos y volvernos a sentir fuertes y sentirnos deseosos de vivir a pesar de todas las cositas que nos pasan en la vida gracias